Es la continuidad de esta política de descentralización llevada adelante por el Intendente José Corral. Esta experiencia lleva más de un año ya. Durante todo el año hemos ofrecido distintos servicios, además de trámites y demás, y en este caso particular venimos a entregar la tarjeta SUBE, conjuntamente con los centros de distrito que tienen su expendio, la terminal de Omnibus y la oficina de Castelli y Blasparera. Bueno, ¿en qué horario está? ¿Hasta cuándo va a estar la oficina aquí? ¿Cómo pueden hacer los vecinos? Nosotros vamos a estar en este mismo lugar, lo que resta de la semana, de 9 a 12, que es el horario normal en el que está la oficina móvil cuando funciona normalmente. Bueno, ¿y los vecinos qué es lo que tienen que traer? ¿Es un trámite por persona? ¿Cómo es? La entrega es gratuita, tienen que venir con el DNI, y es personal el trámite, la tarjeta es una por persona. Bueno, ¿y hay pensado que la oficina vaya a otros barrios que recorran la ciudad para brindar este servicio? Sí, estamos actualmente tratando de armar un cronograma en función de las experiencias anteriores, con la única dificultad de que en algunos sectores no hemos tenido buena conectividad, esto necesita ser una registración de la tarjeta, necesitamos una buena conexión a internet para que funcione el sistema. Estamos probando en distintos barrios de la ciudad, probablemente en lo que va de la semana o inicio de la que viene tendremos el cronograma completo. Muchas gracias, porque me ahorró ir hasta el centro o ir acá donde la estaban dando. ¿Y cuánto demoró el trámite? ¿Qué es lo que tuvo que traer? Nada más que el DNI y cinco minutitos, lo que más lleva es la cola. Pero bueno, ¿la atendieron rápido? Sí, sí, la atención es rápida. Así que ahora ya tiene su tarjeta activada. Tarjeta activada y jubilada con un 40% de descuento. Sí, vine a tramitarla porque es un servicio gratuito, así que me viene bien a mí. ¿Y sos de acá del barrio? Sí, sí, soy de acá de Las Flores, sí. ¿Y cómo te enteraste que estaba la camioneta? Me enteré ayer de casualidad porque mi hijo viene acá al jardín y cuando mi marido vino a buscarlo ya se había ido la camioneta porque no sabía, me enteré de casualidad y por eso vine hoy a hacerla. ¿Y cómo fue el trámite? No, fue sencillo, rápido, así que bien, bien. Bueno, tenés la tarjeta ya habilitada. Sí, sí, ya me la habilitaron, así que tengo que cargarla solamente y ya la puedo empezar a usar.